Bueno gente, producto escalar El producto escalar, ¿para qué nos sirve? Nos sirve cuando nos dan por ejemplo un gráfico como el siguiente En el cual tenemos un vector u y un vector b Y nosotros necesitamos saber el valor del ángulo comprendido entre estos vectores Es decir, necesitamos saber el valor de tita Bueno, básicamente parte de la fórmula El vector u por el vector b va a ser igual al módulo de u por el módulo de b Por el coseno de tita Como nosotros necesitamos saber lo que es el coseno de tita Es decir, el ángulo ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo acá ya despejé la fórmula ¿Qué es lo que hice? Tengo acá la copia del cual como estaba Pasé, como yo necesito el coseno Pasé el módulo del vector u y el módulo del vector b Como están multiplicando los pasé dividiendo Y acá me queda el coseno de al de tita Igual a qué? A u por b sobre el módulo de u por el módulo de b Entonces, ¿qué pasa? Paso el coseno como arco coseno Y me queda de la siguiente forma ¿Y qué hago acá? Lo que hago es desarrollar los módulos Es decir, lo que sería la raíz de ux al cuadrado Más ui al cuadrado Más uz al cuadrado Más el módulo de O sea, es decir, la raíz de bx al cuadrado Más i al cuadrado Más z al cuadrado Todo esto dentro del arco coseno Y ahí vamos a obtener el valor del ángulo Sé que suena medio complicado Pero ahora te lo demuestro con un ejemplo Este ejercicio nos pide Ayer el ángulo comprendido entre los vectores a y b A tiene un valor de menos 2i, menos j, menos k Es decir, cuando tenemos menos j, menos k Es decir, que tenemos el valor de 1 Y el vector b es 2i, 2j, 2k Bueno, vamos a aplicar la fórmula del producto Scalar ¿Para qué? Para poder nosotros determinar el valor del ángulo Ahora la copio y la resolvemos Bueno, no solo partimos esta fórmula que ya fue despejada Pero ¿qué vamos a hacer para poderla trabajar mejor? La vamos a desarrollar ¿Cómo desarrollar? Dejarlo todo listo Es decir, nos va a quedar el arco coseno ¿De qué? U por b Entonces vamos a hacer ux por bx más ui por bi más uz por bz Porque es u por b multiplicamos todos los valores de todos los términos Es decir, de cada componente y cada vector Y abajo el módulo de cada uno Es decir, ux al cuadrado más ui al cuadrado más uz al cuadrado Módulo b, es decir, bx al cuadrado más bi al cuadrado más bz al cuadrado Y con esto tenemos la fórmula desarrollada del producto escalar Entonces sin más preámbulo vamos a reemplazar los valores en la fórmula Y vamos a resolverlo O sea, vamos a tener Que tita va a ser igual al arco coseno de ux por bx Acá va a ser Menos 2 por bx por 2 más paréntesis Menos 1 por 2 más paréntesis Es 1 por 2 Todo esto Sobre el módulo de qué? De Primero u Que va a ser Menos 2 elevado al cuadrado Más Menos 1 elevado al cuadrado Más 1 elevado al cuadrado Por La raíz de ¿Qué valor? De 2 elevado al cuadrado Más 2 elevado al cuadrado Más 2 elevado al cuadrado Ya teniendo todo esto Lo ponemos en la calculadora Y nos va a dar el ángulo correspondiente Una vez que pusimos todos estos valores en la calculadora Nos da que Tita equivale a 118 grados 7 minutos Acá tenemos una clara demostración de lo que es El uso y el procedimiento del producto escalar Ahora prosigamos al producto vectorial Llegamos Producto vectorial En este producto vectorial vamos a adelantarnos dos unidades Pero ya te explico ¿Para qué sirve? Básicamente nos ayuda a determinar un vector perpendicular Comprendido entre dos vectores A y B En este caso es C Y Su área Es decir todo este componente ¿Cómo se resuelve? Se resuelve mediante determinantes ¿Qué determinante? El método de Sarrus ¿Cómo es el método de Sarrus? Bueno Primero vamos a colocar una fila donde vamos a tener versores Acá son las líneas del determinante ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar en la primera fila versores En la segunda los componentes del vector A En la tercera los componentes del vector B Y en las dos subsiguientes filas vamos a repetir los versores y luego los componentes de A Perdón, acá yo me confundí Es A y no sé por qué puse B Bueno, es A ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a efectuar la multiplicación cruzada Y cuando pasemos a la siguiente fila le vamos a cambiar el signo O sea vamos a hacer El versor I por el componente de A por la componente de B Ponemos el primer valor Versor A por BI por el versor K El segundo valor BX por el versor J por AZ El siguiente valor Acá empezamos a poner K Pero tenemos un signo menos Entonces vamos a tener menos K por AX por BX Ahí tenemos el siguiente valor Menos AX por BI por I Menos AZ por J por I Bueno, y con esto resolvemos los valores y obtenemos los mismos No voy a entrar mucho en determinación de por qué sale esto relacionado a esa fórmula Porque si no me estaría entrando mucho en la área teórica Que es algo que yo no busco Si quieren, algún día Si quieren me lo piden Y hacemos un video explicándolo con más detalle Pero como una forma introductoria no me quiero expandir tanto Así que bueno, ahora te lo voy a demostrar con un ejemplo Como ejemplo vamos a tomar este ejercicio que nos dice que hay que determinar el producto vectorial de B y C Pero nos da la siguiente trampa que hay que determinar también su módulo Por ende primero tenemos que resolver el producto vectorial para después poder determinar el módulo del mismo Nos da los valores de B y de C Entonces vamos a aplicar directamente el determinante de Sarrus Como vamos a poner B y C Va a ser igual a la línea del determinante y vamos a empezar Recuerden siempre era I, J, K Luego la componente del primer vector en este caso es Menos 1, 2, 0 La del segundo vector ¿Cómo era? 2, 3, 1 Y ahora vamos a poner la que se repite Que vamos a tener I, J, K Menos 1, 2, 0 Bueno, ahora hay que determinar dicho valor Recuerden que tienen que agregar el signo menos Yo siempre se lo agrego antes por los dudas de que me olvide o algo de eso Vamos a alargar como era la multiplicación cruzada Ahí, ahí, ahí Listo, ya tenemos la multiplicación cruzada Ahora lo único que falta es determinar los valores Vamos a tener I por 2, 2I por 1, 2I Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Vamos a poner igual a qué? A 2I Acá, menos I, menos I, menos 1 Por 3, queda menos 3 Por K, menos 3K Acá, 2 por J, queda 2J por 0 Queda 0, más 0 Ahora, ya terminamos todo este hiler Ahora hay que posicionarlo de por sí El signo menos O sea, menos K Por 2 Queda 2K Por 2 Queda 4K Positivo Pero como tenemos el signo menos Tengo que poner menos 4K Bueno, acá Menos 0 Bueno, todo esto por 0 se anula Así que vamos a poner 0 directamente Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos menos 1 Vamos a hacer cuenta 1 por J, J J por menos 1 Queda menos J Pero como tenemos un menos Queda más J Por ende ¿Qué valor nos va a quedar? Nos va a quedar 2I Tenemos menos 3K Menos 7K Más J Que si lo acomodamos Nos va a quedar 2I Más J Menos 7K Vamos a cerrarlo El resultado Y Con esto Gente Ya hemos sacado El producto Vectorial Así De fácil Es el producto Vectorial Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el módulo ¿Cómo era el módulo? Vamos a poner El módulo De B C Va a ser igual A la raíz de 2 al cuadrado Más 1 al cuadrado Más Menos 7 Menos 7 Menos 7 elevado Al cuadrado Esto Nos va a dar ¿Cuánto? Nos va a quedar Como la raíz De 54 Y con esto Tenemos ambos resultados Y pasamos al último Que es el producto Mixto Llegamos a la última parte ¿Cuál es? El producto Mixto ¿Para qué nos sirve el producto Mixto? Nos sirve para determinar El volumen de qué? De esta figura ¿Qué es lo que es esta figura? Es un Paralelepípedo Bueno ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver Aplicando Zarros La única diferencia Que como es El volumen De 1 2 3 vectores Vamos a aplicar En vez de poner Los versos En la primera fila Vamos a poner El primer vector El segundo vector El tercer vector Y vamos a repetir Los primeros dos Cambiéndole signo Es la única diferencia Ahora te voy a mostrar Con un ejemplo Y Por esas X Casualidades Te piden Determinar El volumen De un tetraedro Vas a hacer El volumen Del paralelepípedo Que lo vas a tener Acá con esta fórmula Y lo vas a multiplicar Por un sexto Y ahí vas a tener El volumen Del tetraedro Vamos a resolver El siguiente ejemplo Tenemos que determinar El volumen Del paralelepípedo Y del tetraedro Nos dan acá La fórmula Del producto mixto Y nos dice Que debemos De determinar Bueno Y los valores De cada uno Entonces vamos a resolverlo Con el método de Zarros O sea Vamos a hacer Que A B Voy a ver los reactores Por el vector C Va a ser igual a que A Cero Menos tres Menos uno Cero Menos tres Dos Dos Uno Dos Y acá ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repetir Entonces vamos a tener Cero Menos tres Menos uno Y Cero Menos tres Dos Bueno Bueno Ya teniendo Todo esto Hay que Resolverlo No más Entonces vamos a hacer Vamos a unir Como va a ser La multiplicación cruzada Hay muchos que no lo hacen Yo siempre lo hago Para guiarme De esta forma Y siempre le coloco El signo menos Como les digo Por las dudas Bueno Vamos a resolverlo ¿Qué tenemos? Tenemos Cero por Bueno Por todos estos números Nos va a dar cero Más Cero Porque tenemos cero por uno Por menos uno Y acá vamos a tener Dos Por menos tres Es menos seis Menos seis Por dos ¿Cuánto es? Es menos doce Acá Ya pasamos de primera hilera Entonces acá ¿Qué tenemos que poner? Vamos a dejar el signo menos Por el último Vamos a hacer Dos Por menos seis ¿Cuánto es? Es Perdón Dos por menos tres Es menos seis Menos seis por una Queda seis Pero acá tenemos un signo negativo Entonces vamos a poner Menos seis Y acá vamos a tener Dos por una por cero Más cero Y acá vamos a tener Dos por menos tres Por cero Así que básicamente Vamos a tener cero Por ejemplo Tenemos Menos doce Menos seis Nos da Menos dieciocho Acá vamos a tener Un total de Menos dieciocho Con esto Tenemos que El volumen Para Le Le Y Pedro Bueno Ahora hay que hacer El volumen del tetraedro ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer El volumen Tetra Va a ser igual a Un sexto Por Menos dieciocho ¿Qué es lo correcto? Sí Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Simplificar ¿Y en qué nos va a quedar? O sea Simplificando Nos va a quedar Uno Y Menos tres Entonces nos va a quedar Uno Por menos tres Menos tres Y con eso Ahí tenemos el volumen Del Paralelepípedo Y del Tetraedro Bueno gente Espero que les haya gustado Mis videos Cualquier duda Me lo pueden dejar En los comentarios Y además Que tengan muchos éxitos Gracias